Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Hola Roblos, estamos en Baby Simulator de nuevo Somos un chico Vamos, claro que reclamamos, por supuesto que reclamamos Mira chavales, mira como corra, mira como corra Bueno chicos, y aquí hemos venido hoy Hemos venido por unos codiguetes buenos del copo que hay Hay tres códigos nuevos Desde la última vez que publiqué un vídeo de Baby Simulator Que por cierto, ahí os dejo el último vídeo que he publicado Por si le queréis echar un vistacillo Vale, ahí tenemos 31 códigos Y yo creo que la mayoría están activos todavía Así que venga, ir para allá e echaros Y en este vídeo voy a decir tres códigos nuevos Así que venga, vamos a darle a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy El primero de todos es Gems Que nos va a dar 250 gemotes Madre mía Madre mía, 250 gemotes Venga, vamos a por el siguiente El siguiente es Yai Y este código nos va a dar ¿Cómo? 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 Ya lo he gajeado Bueno, ponerlo Ponerlo si queréis Que funciona Y vamos a poner el último código que ha salido, chicos Coins Baby Y este código nos va a dar 500 monedas Ole, 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 ole Voy a ver si me cago por aquí En un arbolico Aquí voy a hacer caca, chavales No miréis Bueno, chicos Mientras estoy aquí cagando Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Ya terminamos Más, más Límpiame el culo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!